Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cruz, candidato a consejero regional por la provincia de Copiapó. En referencia a algunas denuncias que he recepcionado respecto a la cantidad de propaganda política que se encuentra en las calles de la comuna, quisiera manifestar que durante el mes de septiembre a todos los candidatos que estamos postulando algún cargo de representación popular, nos llegó un correo de CERVEL en el cual indica las calles y la cantidad de propaganda límite que tiene que haber en cada una de estas calles. Bueno, en este caso hay dos candidatos a gobernadores que no están respetando la cantidad máxima y están haciendo en términos vulgares trampa. Bueno, ¿quiénes serán los tramposos en este caso? Pueden ser los comandos. Bueno, si son los comandos sería muy triste porque en el fondo quiere decir que los comandos no están bajo la administración y la supervisión y menos bajo el control de los candidatos a gobernadores, que en este caso sería el señor Noman y el señor Vargas. Quizás un poco tratando de llevar la cultura de sus partidos, el partido La Trampa, el decálogo de La Trampa del partido del señor Noman, y por otro lado la administración del señor gobernador, señor Vargas, que fácilmente financió de manera espuria a algunas fundaciones. Bueno, queremos que esto cambie, queremos que ellos empiecen a respetar las reglas del juego, creemos que La Trampa no es necesaria en este proceso electoral. Si están dispuestos a hacer la trampa, la pequeñez, quizás que están dispuestos a hacer en el cargo de titular. Ojalá que esto cambie en el transcurso de los días, que da hartos días todavía para hacer campaña, y que muestren nobleza, que muestren nobleza, y que compitan con las mismas armas que estamos compitiendo todos los candidatos a los cargos de representación popular. Bueno, ojalá que la ciudadanía también evalúe la trampa, pequeñez, y la miseria que demuestran ciertos candidatos, y lógicamente que den un aire nuevo a esta región. Un abrazo, que estén todos muy bien, muy amables, y esperemos que podamos sacar a todos los personajes oscuros de los cargos de representación popular.